Mariposa Mariposa me retoza la canción junto a la boca y tu imagen me provoca florar en ti mariposa un lamento me retoza como un mar de juramento en tu figura yo encuentro la existencia de las flores porque perfecta en amores te siento como un lamento porque perfecta en amores te siento como un lamento Mariposa cual llorosa canción que en ti se hace calma Mariposa cual llorosa canción que en ti se hace calma La libertad de una rosa es vivir en la verdad Yo sé que hay felicidad en cada flor que te posas Me lo dijeron las rosas eres tú su libertad Me lo dijeron las rosas eres tú su libertad Ay mariposa Contigo el mundo se posa en la verdad del amor Sé que en el mundo hay dolor pero no es dolor el mundo Sé que en el mundo hay dolor pero no es dolor el mundo Soy tu amigo soy testigo de como sin daño vives Eres la paz tú persigues al que te mata el amigo En tu dulzura me abrigo y entrego mi mente pura Así la vida me dura eternamente la vida Y no hay una sola herida que no te tenga dulzura Y no hay una sola herida que no te tenga dulzura Tu paz me llena no hay pena que pueda acabar contigo El amor es un amigo que trae paz y que te llena El amor es un amigo que trae paz y que te llena Por mi aliento cada vena que por el cuerpo presiento Es como un sol que no intento apagarlo con tristeza Porque pierde la belleza del amor y del aliento Porque pierde la belleza del amor y del aliento Ay mariposa Contigo el mundo se posa en la verdad del amor Sé que en el mundo hay dolor pero no es dolor el mundo Sé que en el mundo hay dolor pero no es dolor el mundo Sé que en el mundo hay dolor pero no es dolor el mundo Sé que en el mundo hay dolor pero no es dolor el mundo Sé que en el mundo hay dolor pero no es dolor el mundo